Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, a riesgo de poner en peligro mi vida por estas altas temperaturas, me han pasado un artículo y no sé si será el verano o las calores, permitidme. Pero es que he visto un despropósito total y ya sabéis que en este tiempo flojean el tema de las noticias inuseras en verano, se calman las cosas, pero bueno, no sé hasta qué punto. Bueno, mejor vamos a verlo. Mejor vamos a verlo. Vamos a hablar de Ubuntu. Ya sabéis que Ubuntu 19.10 se queda sin soporte. Esta versión es de Ubuntu, que dura nueve meses, que yo por un lado tampoco entiendo, no estoy de acuerdo con esta política de vamos a hacer LTS de 5 en 5 años y luego en medio hacemos... Yo tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, me han pasado esta tarde este artículo. El autor es lo de menos. El portal yo no suelo visitarlo, pero bueno. El problema de Linux. El problema de Linux. Las versiones de 2019 de Ubuntu sin soporte. Ya de por sí el título no es, digamos, acertado. No hay ningún problema de Linux. El problema de Linux. Las versiones de 2019 de Ubuntu sin soporte. Ese problema no es de Linux, sería en todo caso de Ubuntu. Ubuntu no es Linux. Linux o Genio Linux abarca una inmensa mayoría de distribuciones. Genio Linux, grandísima. Que Ubuntu sea la más conocida, sí, pero Ubuntu no es Linux. Eso es lo primero. Bueno, vuelvo a repetir. No quiero con este video respuesta. Es un video respuesta al artículo este. No quiero crear polémica ni mucho menos. Pero sí me ha chocado un poquito, ¿no? Del nivel de este artículo. Vamos a dejarlo ahí. Independientemente del portal, independientemente del autor. Ahí no me voy ni a fijar quién es el autor. Así que bueno. El problema de Linux. La versión es de la versión 2019, la 19.10 creo que es. Pues ya se queda sin soporte, como todos sabemos. Vamos a leer un poquito. Ubuntu es la distribución Linux más conocida y utilizada. Bien, sí. Esta distro se basa en Debian y está diseñada para ser sencilla de utilizar para todos los usuarios, a la vez que muy potente en todos los aspectos, de manera que hasta los usuarios más avanzados se sientan cómodos con ella. Sin embargo, porque siempre hay un pero, desde hace años esta distro arrastra un problema bastante serio. Bueno, vamos a ver. Sin embargo, desde hace años esta distro arrastra un problema bastante serio. Y es que Ubuntu tiene el peor... ¡Hostia! Esto va a ser una reacción en directo porque yo no he leído el artículo completo. Solo he leído el final. Así que vamos a reaccionar en directo. Estos vídeos de videoreacción a no sé qué, ¿no? Pues esto va a ser una videoreacción. En vez de un cantante, un actor o a una cosa de estas raras, pues será una videoreacción a un artículo de Linux. Y es que Ubuntu tiene el peor soporte de todos los sistemas operativos, incluso más allá de Linux. ¿Qué me estás, container? Perdón. ¿Qué me estás, Kubernetes? ¿Qué me estás contando? Que Ubuntu tiene el peor soporte de todos los sistemas operativos, incluso más allá de Linux. Es decir, Windows y Macos. Yo no sé de dónde tú has aprendido todas estas cosas, chiquillo. Si Ubuntu se ha distinguido por algo es por su buen soporte, ya sea en hardware, a través de su kernel y también a través de su comunidad extensa. No solo la comunidad oficial, que puedes encontrar. Un momentito. Es que leo esto, claro, que ya es que me entra la cosa mala. Estamos a 40 grados, perdóname. Ubuntu se ha caracterizado por el buen soporte, tanto de su comunidad, en foros, en su página web. Podéis encontrar, no sé, aquí mismo, en community, podéis encontrar el axe, es decir, preguntas y respuestas, foros oficiales y no oficiales, blogs, canales de Telegram, etcétera, etcétera, etcétera. Si algo ha caracterizado Ubuntu es por lo contrario lo que tú estás diciendo, porque es la distro con mejor soporte o con más soporte. Mejor o peor, ya habría que verlo un poco más en detalle. Empezamos regular, ¿eh? Empezamos regular, empezamos regular. Este Linux, este, este Linux, si se encuentra Ubuntu en el suelo, como que se encuentra en una bolsa de pipa. Este, este Linux que hay por aquí. Este Linux cuenta con un sistema de actualizaciones y de soporte que se dividen principalmente en dos tipos. Las versiones normales se lanzan cada seis meses y tienen un ciclo de vida de solo nueve meses. Bien. Las versiones LTS de soporte extendido se lanzan cada dos años y tienen un soporte más largo de, más a largo plazo de cinco años. Muy bien. Ha estudiado. Ha estudiado la lección. Ubuntu 18.04 fue una actualización LTS que ofrecerá a los usuarios actualizaciones y soporte hasta 2023. La versión 16.04 lo mismo, ofreciendo soporte hasta el año que viene, 2021, cierto. Hasta abril de 2021. Normalmente 18.04 es 2018 y el 4 es mes de abril. Esto funciona así, ¿ok? 20.04, 2020, mes de abril. La versión 16.04, 2016 de abril, lo mismo, ofreciendo soporte hasta el año que viene, 2021, muy bien, muy bien la lección aprendida. Y la última actualización de este sitio de operativo, Ubuntu 20.04, también es otra LTS que brindará soporte a todos los usuarios hasta el 2025, rima incluida. Muy bien. Cinco añitos. Ahí está muy bien. La capturita preciosa también, preciosa también. Y ojo, yo no es por defender a Ubuntu. Yo es que yo llevo usando Ubuntu desde que se inventó hasta el día... Incluso tengo una 20.04, aunque estoy en Linux Mint como estáis viendo. Pero bueno. Madre mía, achuchuque que lo... Achuchuque que lo... Ubuntu 19.10, 2019, mes de octubre. Llega a su fin. Llega a su fin, evidentemente. Vuelvo a repetir que yo el ciclo este de versiones intermedias... Estas pruebas que hace Ubuntu cada dos años entre LTS y LTS tampoco son de mi agrado. De hecho, la 19.10 creo que la probé fugazmente un día o dos y la quité. No son de mi agrado. No soy en este vídeo... No voy a hacer el papel de defensor de Ubuntu, ni mucho menos atacar a esta web, Sony, tal y cual. Simplemente dar mi opinión de lo que estoy leyendo, que me parece un poco un escalabro. Un escalabro hacia Ubuntu, hacia, digamos, Linux, GeniLinus. Y hacia la buena información que se da en un artículo de una web, que yo supongo como tendrá bastante visitas. Bueno, seguimos. Sin embargo, todas las demás actualizaciones de esta distro... Ya no dice Estelino. ¿Qué Estelino que me he encontrado por ahí? Está distro. Conta solo nueve meses de soporte. Las dos versiones lanzadas, 2019, 19.04 y 19.10, solo contaban con este soporte a corto plazo. Esto significa que la 19.04 dejó de tener soporte en enero de este año 2020. Y su sucesora, la 19.10, acaba de dejar de tener soporte la semana pasada. Bien, correcto. Información veraz. Hay ni nada que comentar. Esto significa que o hemos instalado una versión LTS o ahora mismo estaremos sin soporte. Estas versiones de Ubuntu ya no recibirán ningún tipo de actualización, de mantenimiento, ni seguridad. Y sus repositorios pasarán a formar parte de la AllRallyAssets Ubuntu.com, es decir, de las versiones antiguas. Bueno, sí, sí, es así. No hay nada que añadir, realmente es así. Entonces, pues bueno, vamos a seguir leyendo. Si somos usuarios de esta versión, os recomendamos actualizar Ubuntu cuanto antes a la última versión. Concretamente a la 20.04 LTS. Correcto. Chapo. Chapo. Esta versión trajo consigo un importante número de mejoras como el kernel Linux 5.4, que por cierto se acaba de actualizar hace unos minutos que lo acabo de actualizar al Linux Mint. Es decir, el Linux Mint usa los repos de Ubuntu, ya sabéis. Además de una interfaz refinada, modo score mejorado y nuevas pantallas de login y bloqueo. Muy bien. Chapo. Correcto. Mi día sé. De LTS en LTS tiro porque me toca. Bueno, este tiro porque me toca lo he puesto yo. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí llega la parte más graciosa. La que leí primero. El movimiento de Canonical es totalmente absurdo. Por ahí estoy de acuerdo contigo. El movimiento de las intermedias estoy de acuerdo contigo. No me gusta. Que sea absurdo o no tiene sus lecturas. Yo tampoco. Yo las distro, estas intermedias, las considero prescindibles. Absurdas. Una mijilla. Pero totalmente prescindibles, sí. Yo soy de la opinión que de LTS, en vez de hacer esta intermedia, actualizar las LTS, una especie de semi-rolling o pon-relase. Y cuando haya saltos importantes de Genome, por ejemplo, pues sí. Pero también estoy aquí de acuerdo con el editor, con el redactor, que estas versiones intermedias son prescindibles. Yo diría prescindibles, no absurdas. Es incomprensible. Puede ser comprensible para Ubuntu, para Canonical, que hagan una especie de pruebas, como si fueran versiones alfa, versiones beta, entre cada dos años. O obligas a los usuarios a actualizar cada seis meses con el riesgo de que, si por algún motivo, una versión no funciona, en un ordenador este se quede sin soporte. O nos obliga a estar sin actualizar dos años enteros pasando de LTS a LTS. No hay otra opción. Bueno, aquí vamos a ver una cosa. Si nos vamos a la web de Ubuntu, nos vamos a descargas. Yo creo recordar, corregidme si me equivoco, que nunca, a pesar de que cuando se lanzan a estas intermedias, no ofrecen la opción para descargársela como opciones predefinidas. Por ejemplo, te pone la última, la 20.04 LTS, tanto en server como en escritorio. Luego ya si quieres buscar otra más antigua, tendrías que rebuscar un poquito más por la página de Ubuntu. Y bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a leer esto porque no sé si se ha quedado muy claro. El movimiento de Canonical es totalmente absurdo, incomprensible u obligas a los usuarios a actualizar cada seis meses con el riesgo de que, si por algún motivo una versión no funciona en un ordenador, este se queda sin soporte o nos obliga a estar sin actualizar dos años enteros pasando de LTS a LTS. No hay otra opción. Pues no entiendo muy, no me he quedado ya muy, o voy perdiendo capacidad de asimilación. Puede ser culpa mía, ojo, cuidado, que ya sabéis que voy perdiendo memoria y cada vez estoy peor. No entiendo de todo esto. Perdonadme, perdonadme, pero no entiendo de todo esto. No lo entiendo bien, quiero decir. Mire, no, 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 si el usuario, si el usuario, claro, un usuario novel no, pero los usuarios que ya conocemos Ubuntu sabemos que de las versiones intermedias hay que pasar como se pasa de, yo que sé, cualquier otra cosa que no nos interese. Pero bueno, voy a seguir porque si no es que no me atranco aquí en esta, en esta, en este y no, y no entiendo. Bueno, esta es probablemente la principal razón por la que los usuarios cada vez dan más la espalda Ubuntu, posicionándose hacia otras distros linux que se preocupan mucho más por los usuarios. No. Yo diría que no. Al contrario, la gente no está dando la espalda Ubuntu. El último movimiento de usuarios que han dado la espalda Ubuntu ha sido por Snap, no por el tema este de las intermedias, no por el tema de que no se preocupe por los usuarios. Al contrario, Canonical, Ubuntu sí se preocupa por los usuarios hasta tal punto de traer a Snap y de pactar con Google que va a hacer no sé qué para que las aplicaciones se vean mucho mejor, más bonito, me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si algo se ha caracterizado Ubuntu es por hacerle caso a los usuarios. Digamos que, bueno, que es una distro que se ha atrevido, ha arriesgado muchas veces demasiado o quizás le ha faltado medios, le ha faltado, ha corrido demasiado. Hablo de Mir, hablo del abandono de Unity, porque en que Unity 8 en QtExisten no es lo mismo que aquel Unity de la 16.04.0, ni por asomo. Y se vino aquí a Genome porque le era más fácil, pero que si hubiera continuado con Unity, con Mir, a lo mejor, no sé. Pero no, sí es cierto que hace mucho tiempo aquello que decía Mar Suterloff que Ubuntu no era una democracia, que no sé qué, que no sé cuánto. Es que claro, si tú haces caso, Ubuntu es una empresa. Ubuntu es una empresa y Ubuntu quiere hacer negocio. Y si hace caso a dos millones de usuarios de la comunidad, cada uno con sus cosas, con sus tontas, porque todos tenemos tontas, yo tengo muchas tontas yo mismo, al final no llega a ningún sitio. Tienen que tomar una determinación, tienen que tomar un camino, tienen que tomar una serie de pautas. Y en mi modo de ver, Ubuntu ha hecho mucho por llevar a Linux al ciudadano de calle, al ciudadano de pie normal y corriente, hija temeroso de Dios. Si Linux se conoce, mucha parte de que esto de Linux se conozca a nivel de gente corriente es gracias a Ubuntu. No le quitemos el mérito ese que tiene. También es cierto que la ha pifiado muchas veces y la ha cagado muchas veces, cierto. Pero tenemos que hacer un, poner en un sitio lo bueno y poner en otro sitio las cagadas, hacer un salmorejo, un matiburrillo. Y bueno, y a pesar de que todos, en nuestra vida todos tenemos ese tipo de, ¿no? Bueno, seguimos. La principal razón, madre mía, la espalda. No, 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 para nada, para nada. Snap sí está haciendo un poco pupita, pero hay mucha gente que le, que, que está con Snap. Y yo, en mi opinión, Snap como concepto no es, no es, no es malo. Es decir, que, que tener un sistema de, de paquetes, tener una paquetería para que los desarrolladores se les facilite empaquetar sus, sus aplicaciones que funcionen en cualquier distro es una cosa buenísima. Es decir, que salga un, 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 el día de mañana, Jim, por ejemplo, y que ya no esté en RPM, ni en DEP, ni en no sé qué sé cuánto, en Snap o en Flatpak. Y que, y que, y que, y que toda la distro lo puedan tener por ese paquete me parece perfecto. Y que el desarrollador se tenga que preocupar simplemente por cómo funciona, hacerlo funcionar en Snap me parece perfecto. Lo que no me parece tanto, tanto, es que sea monopolio de un, de una, de un, de una sola empresa, de una sola distro, en este caso de, de Ubuntu. Eso es lo que no me parece, lo que no me parece tan, tan perfecto, pero como paquetería sí, sí me parece bien. Bueno, la coma, me río pero no es para reírse. Dejadme que beba agua, por favor, perdonadme, perdonadme porque es que hace mucho calor. Hace un calor, oh, oh, madre mía. Voy a terminar ya porque me estoy oficiando. La comunidad cada vez está más enfadada con Canonical, con la jorca y las antorchas, vamos para allá. La empresa no tiene suficiente con llenar Ubuntu de paquetes privativos propios. Me voy a acomodar. Paquetes privativos propios. Supongo que estará hablando de Snap. Yo creo que es transparente. Lo que hace que cuando tú instalas el tema de, de, por ejemplo, de, el, 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 aquella polémica con Chromium, que si tú lo instalas con APT, lo que hace es que hace una especie de, de aquello, ya me entendéis, y va a la tienda de Snap y no te lo dice. Pero eso es una, 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 una trampa que hace, pero en ningún momento es privativo. No. Privativo son los drivers de NVIDIA. Privativo son los firmware de X, eh, eh, gráficas Wi-Fi, firmware de, de, de procesadores, etcétera. Pero Snap no, creo yo que es un proyecto de software libre. Me parece, me parece. No estoy muy seguro. A lo mejor me equivoco o que me perdone. Eh, con llenar Ubuntu de paquetes privativos propios. Por motivos comerciales y de publicidad. Estoy dando la mejilla a pasarse. Ubuntu no es Google. Ubuntu no es Amazon. Ubuntu no es Microsoft. Ubuntu no es Apple. Aunque algunos digan. No. En ningún momento. Ubuntu sigue siendo software libre hasta el día de hoy. Ubuntu sigue siendo software libre hasta el día de hoy. Tampoco, digamos, paquetes privativos propios por motivos comerciales y de publicidad. Ubuntu se puede auditar. Ubuntu se puede auditar. No es Microsoft. No es Apple. No es Amazon. No. Aquí no, no. Esto no lo veo yo. Bueno. No tiene suficiente con llenar Ubuntu de paquetes privativos propios por motivos comerciales y de publicidad como para que encima el soporte sea paupérrimo. No sé si es que tenía ganas de fiesta o o alguien le dijo Oye, a que no tienes a que no eres capaz de escribir un artículo de Ubuntu un poquillo de aquella manera. Que no, sujétame a cerveza. No sé si fue así como pasó. Pero que el soporte de Ubuntu sea paupérrimo No. No lo veo, eh. No lo veo. Ya te digo que a lo mejor se te ha quedado el teclado en texto predictivo y te ha puesto. No lo veo, eh. Con todo mi respeto, eh. Ojo, cuidado. Bueno. Todo esto se solucionaría si en vez de lanzar actualizaciones cada seis meses con nombres que en vez de ser originales muestren cada vez una mayor decadencia Uy, esto que es lo más tranquilo. Vamos a ver. El soporte paupérrimo, la publicidad... Vamos a ver. Paquetes privativos propios Motivos comerciales y de publicidad Y un soporte paupérrimo Hasta aquí estamos bien. Ok, venga. Vamos a ver. Todo esto se solucionaría Es decir, lo del paupérrimo y lo comercial de publicidad Y los privativos Se solucionaría si En vez de lanzar actualizaciones cada seis meses Con nombres que En vez de ser originales Aquí los nombres, bueno, los nombres No sé qué tiene que ver, pero la he metido aquí Ahí con la mejilla En vez de ser originales Muestran cada vez una mayor decadencia Los nombres Los nombres muestran Una mayor decadencia Los nombres Ya os digo, no sé si soy yo O es que no entiendo A este muchacho Los nombres Como no son originales Muestran una decadencia Pues no sé Menos más que Windows 10 no tiene nombre O Macos Catalina Ahora Big Sur Que ese sí que es un nombre feo Pero Focal Fosa No es que me guste mucho Pero no veo decadencia En los nombres de Ubuntu Focal Fosa Eoan No sé qué Son nombres raros Pero como para que sean decadentes No lo sé Pues bueno Se solucionaría Si en vez de lanzar actualizaciones Cada seis meses Con nombres que En vez de ser originales Muestran Una mayor decadencia Pero claro Es que Originales o no A lo mejor a ti no te parecen Pero a otros sí No sé La distro apostará Por un modelo De descripciones Rolling Release Este modelo Nos permite olvidarnos De las versiones Y tener la distribución Siempre al día Tanto lo relacionado Con el kernel Como De todos los paquetes Me parece a mí Que este muchacho No sabe Lo que escribe Me parece a mí Ojo A lo mejor Se ha dado un golpe En un pollete Antes de escribir De escribir artículos No lo sé Pero Perdón Perdón Pero Si Ubuntu Está queriendo dar a entender Está queriendo dar a entender Que si Ubuntu Fuera una Rolling Y no lanzara Como Ars Por ejemplo Que es la primera Cuando decimos Rolling La primera que nos viene a la cabeza Es Ars Todopoderosa Me estás queriendo decir Que si Ubuntu Fuera una Rolling No tendría el problema De paquetes privativos Propios Motivos comerciales De publicidad Nombres que no son originales Y soporte paupérrimo Y que Y que Y que Y que esto De la decadencia De la publicidad De los paquetes propios Privativos Y de los nombres Los nombres estos Asquerosos Esto se solucionaría Si Ubuntu Fuera una Rolling Yo mucho lo siento Pero hasta aquí Estás confundiendo La velocidad Con el tocino No tiene nada Que ver una cosa Con la otra Evidentemente Si fueran una Rolling No habría Personas intermedias La 19.10 Se lo hubieran ahorrado 19.4 Si No habría necesidad De 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 poner Esos nombres cutras Por así decirlo Pero En el tema De soporte Una Rolling Necesita más soporte Que una No Rolling Porque la Rolling Al vivir al día Viven siempre En la cuerda floja Viven en el riesgo Es más fácil Que se te rompa una Arch A que se te rompa una Ubuntu Ya sea LTS O ya sea No LTS Pero Porque sea Rolling Porque sea Rolling Todo esto se soluciona No No encuentro la relación A lo mejor Soy yo No eres tú Soy yo No eres tú No lo sé No encuentro la relación No sé si este artículo Ya te digo Que está pillado de aquella manera Pero que No encuentro ya relación Para dar una noticia De que se termina el soporte De la 19.10 Liar todo esto No encuentro relación Y que me perdonen Que yo soy un simple usuario Normal y corriente Hijo y temeroso de Dios Yo soy un usuario Final De De la distro De eso Que me encontré un día No soy un Ubuntu lover Ni un Debian lover Ni un Arch lover Ni soy Defensor Ni contrario a Ubuntu Ni Tengo nada en contra De Softzone Ni el muchacho Que haya escrito este artículo Simplemente Me parece que este artículo Es un despropósito total Desde aquí le digo Con todo mi respeto Que esto no se puede publicar Esto es un despropósito total No es que no encuentro La relación De una cosa con otra No sé qué tiene que ver Hay muchas cosas Que no me cuadran Y no sé qué tiene que ver Los nombres El soporte Paupérrimo Todo esto Con que fuera Rolling Y no pasaría Todo esto No Yo Vuelvo a decir Si estoy de acuerdo con él En que estas versiones Me estoy usando como un pollo A ver si termino En que estas versiones Intermedias Realmente Si se las ahorrara Ubuntu Nos haría un favor No hacen falta Yo no me las bajo Pero que Que por culpa De que De que estas versiones Intermedias Tengan un soporte Paupérrimo Paquetes privativos Propios Formativos Paquetes de publicidad Y que Los nombres Sean una porquería No sé No lo encuentro Relación Mucho lo siento Así que Nada Yo Os digo que Este artículo A lo mejor Pues hay que escribir En verano Como sea Pero no lo sé No lo sé No lo encuentro yo No No encuentro yo Este artículo Que esto Pero bueno Dicho desde siempre De este lado Y por supuesto Sin ánimo De 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 crear polémica Que a lo mejor A gente Os pido Eso sí Los comentarios Si vais a comentar En YouTube Os pido Que seáis respetuosos Os pido Que seáis respetuosos Hacia el portal Y hacia el redactor Cualquier comentario Que no sea respetuoso Se puede dar La opinión Sin insultar Cualquier Comentario Con insultos Lo borraré Sí os aviso Eso sí os aviso Porque no No quiero yo Que se lee aquí Nada De De follo Se puede comentar De forma Educada Mostrando La inconformidad Con este artículo Como he hecho yo Pero en ningún momento Permitiré insultos Pues nada Chavalería ¿Cuándo serán mía? Esto es lo que yo he visto De este artículo De Softzone Que Se nos acaba El soporte De la 19.10 Yo estoy en Linux main Uliana 20 Base 20.04 También tengo Ubuntu También tengo Kubuntu Y Y la cuarta distro No me acuerdo Pero la tengo No sé cuál Ah, otra Linux main La Linux main Una Kubuntu Y una Ubuntu Tenía Tenía Deepin 20 Le hice la review Y la quité Simplemente para la review Pues venga Esta es mi opinión Sobre este artículo Si te ha gustado el vídeo Compártelo Suscríbete al canal Manda este vídeo Para todos los sitios Activa la campanita Y os emplazo aquí A otro nuevo vídeo A otro nuevo audio En mi podcast Y En el blog Samorejoguiz.com También me podéis encontrar Me podéis leer Yoyo Fernández Arroba Yoyo 308 En Twitter Chao